mira mi hermana donde viene otra vez con mi ropa y yo no entiendo por qué yo compro ropa cara y y más bonita que la de ella y ella luce mejor que yo y mírala tan enamorada con su novio como siempre por esa felicidad yo la tengo que desvanecer ahora mismo dejará que ella venga tú ven acá te quitas mi chaqueta te quitas mi cartera y te quitas mi anillo que por lo visto lo tienes ahora mismo y me lo entregas cuñada por favor cuñada nada no es como usted usted no tiene nada mío es ella hermana pero yo me lo puse porque tú no te lo ibas a poner y yo iba a salir es que tú no puedes ponerte lo que no es tuyo mi mamá no te enseñó a ti a no cogerlo ajeno pues dame ahora mismo que lo quiero pero yo no lo cogí yo simplemente lo pedí prestado bueno pues yo no presto acaso yo soy prestamista no dámelo ahora mismo y por lo que veo te resaltó una bolita en el vestido que es de mi interior así que me lo das ahora pero quítatelo y dámelo pero que ahora pero que cuando tú lo compraste tú me dijiste que lo cogiera para mí porque ni siquiera te gustaba bueno pues ahora me gusta y lo quiero y no quiero que tú lo uses porque lo que yo compro con mi dinero tú no te lo puedes poner con tanta facilidad y sin pedirme permiso porque cuando a mí tú me dijiste que te ibas a poner lo mío dámelo lo voy a ganar por aquí porque lo tengo que lavar antes de ponerme pero tú sabes por qué yo no te quito los tenis porque debes tener un tremendo mal olor entre esos pies que ni siquiera quiero pero yo me pongo imaginármelo guau me pongo tus cosas porque somos hermanas y de verdad tú sabes que tú no te lo ibas a poner tú seguro te enojaste porque me lo viste puesto podemos ser hermana y tener la mayor confianza del mundo y tú no tienes por qué ponerte lo mío y mucho menos sin pedirme permiso y te voy a hacer una pregunta querida hermana como tú te llamas eugenia y porque tú tienes una m en la cadena que es mía de madaly o sea también te pones mis prendas te la quitas ahora mismo yo no quiero que tú vuelvas a usar en tu vida nada mío y tú sabes por qué yo no te quito el vestido porque te vas a quedar desnuda que fuera y eso yo no lo quiero hermano pero mira tú debiste por lo menos yo esperar entrar a la casa para decírmelo a mi sola no espera que yo esté con mi novio para decírmelo y para qué si yo estoy aquí afuera y ya te vi antes de que entraran o qué crees que va a dejar pasar desapercibida esa oportunidad de de quitarte todo lo mío pues no así que ya te puedes ir a la casa y antes de nada antes que nada cuando entres por favor el vestido tú me lo vas quitando y me cambias de ropa está bien hermano pero tú sabes muy bien con la intención que tú lo hiciste con ninguna con la de tener lo mío y yo no entiendo por qué todo lo mío le luce a ella y a mí no mi amor tú no vuelvas a hablar más nada desde lo que acaba de pasar ahí afuera me imagino que te sientes muy mal pero relájate que yo no te voy a ajustar por eso eso al contrario habla muy mal de tu hermana como es que ella a su propia sangre quiero humillarla así y aprovecharse que tú estás delante de mí que soy tu novio o sea eso habla muy mal de ella tú relájate no mi amor mira de verdad yo me siento más mal porque tú estabas ahí cuando ella me hizo eso ella se aprovecha de que yo esté delante de la gente para ella quitarme todo incluso ella es la que me dice que me ponga sus cosas y desde que yo estoy delante de la gente de cualquier persona ella se aprovecha y me lo quita eso es envidia que te tiene o algo se siente inferior al lado tuyo porque por qué razón hacerte eso prestarte la ropa para quitarte delante de los demás pero mira yo en realidad no entiendo si es inferior si es menos y es envidia porque es mi hermana y ella no tiene por qué sentirse de esa manera incluso yo a ella le he motivado muchísimo para que ella se sienta bien y ella ni siquiera es así conmigo y mira de la forma en que ella me trató me quitó todo todo delante de ti incluso me dijo que me iba a quitar el vestido también y la tranquila relájate mejor vamos a olvidar eso porque es que esa muchacha no merece ni siquiera que estemos aquí hablando de ella yo no quiero visitarte mientras ella se encuentra en esta casa porque es que su vibra su forma ya me pesa de la cerca yo me voy a ir mejor y tú relájate si quieres te acuestas o algo y hablamos luego me cayó muy mal esas acciones de ella está bien ve con dios te acompaño a la puerta pero tú tranquila mi amor a usted le quería ver a mí para que este vi el teatro que usted le montó a su hermana pero usted ve más de lo que puede ver mire lo que pasa es que eso fue a simple vista y usted estaba alterada y habló hasta duro lo que yo creo es que lo que pase de esa raya para allá me incumbe a mí porque yo estoy hablando con mi familia y estoy en mi casa yo sé que esa es su casa pero eso no está nada bien ella es su hermana e incluso andaba con su novio el parecer ese es su novio verdad si es como usted le hace eso delante de su novio pero a usted le duele más que a ella se supone porque le pasa es que yo le he dicho a ella bastante bien que lo ajeno no se usa lo mío que no se lo ponga y listo no me gusta a mí no me gusta que me vean a mí con una ropa y luego la vean a ella y piensan que soy yo que se la estoy tomando prestada a ella cuando es ella a mí pero usted se ponía la ropa de ella estamos hablando antes años atrás donde yo no trabajaba pero ahora yo trabajo para comprar mi propia ropa y el esfuerzo que yo hago para comprar una prenda no lo puede ella estar poniéndoselo por ahí pero usted sí podía ponerse la ropa de ella la etiqueta a las blusas de los jeans de ella y usted le estrenaba pero antes muchísimo tiempo atrás ya eso no pasa porque para eso yo trabajo y yo le dije yo no quiero que ya ande con lo mío para que ella lo que tiene que hacer es conseguir un trabajo también decirle a este novio que ya tiene que no sirve para nada que le dé dinero para que ella compre su propia prenda y su propia ropa y no ande luciendo lo mío porque es mío y de más nadie vecina pero según yo escuché también ella le pidió permiso a usted ella no me pidió permiso como que no no ella no es una niña es que no es que ya en ningún momento me dijo que se iba a poner lo mío ni nada de eso así que yo amablemente se lo quite mire yo le voy a decir algo ustedes son familia hermanas tarde o temprano usted va a necesitarla a ella bueno pero no su ropa a ella pero no su ropa entiendo la diferencia comprende miren yo iba directamente a esto a buscar esto que yo lo anhelo lo quiero y lo deseo mucho mire qué hermoso esa es la blusa que yo quiero ahora que la vaya a buscar pero yo quisiera verla con ella puesta pero hasta en la calle ojalá sea en una calle no principal donde pasen todas las entidades del mundo y yo se lo voy a quitar porque ella entiende que es mío y si es mío pues que no solo le di un consejo si usted no se quiere llevar de eso amén usted es grande y sabe lo que hace mire vecino usted me vio alterada allí pues yo no quiero hacer la voz otra vez así que déjeme tranquila por favor y con permiso gracias esa actitud de esa mujer ella no era así bueno hermana que tú haces aquí pero hermana que te pasó tú saliste bien bonita cambiada y ahora estás así sí lo que pasa fue que pero explícame qué pasó que a nuestra hermana madaly me quitó la ropa que te quitó la ropa pero como así porque sí y no tanto eso hermana sino que lo hizo delante de mi novia y es que madaly nunca va a cambiar su forma de ser yo no entiendo en realidad porque ella incluso me insistió de que yo me pusiera sus ropas y desde que me la pongo ella se aprovecha que yo esté delante de la gente para quitarme la yo no puedo creer esto nosotras somos hermanas ella no te puede hacer eso y más delante de tu novio eso no fue con los valores que nos criaron a nosotros yo voy a tener que hablar con ella porque esto yo no lo puedo dejar pasar por tanto eso hermana que ella me trata como que yo soy otra persona que yo ni siquiera soy familia de ella yo soy su hermana incluso yo me pongo su ropa porque ella me dice que me la ponga y yo incluso le digo a ella que ya se ve bella cambiada que se ponga más recientemente su ropa porque ella casi ni la usa y después que yo me la pongo me la quita delante de la gente incluso hasta los interiores me lo quitó delante de mi novia yo estoy sorprendida de verdad hermana de verdad que yo voy a tener una conversación bastante seria con ella no hermana no hable con ella porque tengo que hacerlo porque es que somos hermana y ella se está tratando así como una enemiga bueno pues está bien yo iré a hacer una cosa ya a la habitación hermana pero tranquila yo te voy a comprar una blusa bien bonita que acabo de ver en la tienda en serio hermana tú vas a hacer eso por mí claro hermana yo haría eso y mucho más solo porque tú estés bien y feliz pero con madaly tengo esta conversación pendiente mira hermana de verdad te lo voy a agradecer eternamente porque mira de qué forma tú piensas de mí ni siquiera yo nunca te he hecho un regalo ni nada pero de verdad mira muchísimas gracias hermana tranquila hermana iré a la habitación a hacer algo que tenemos que terminar ve tranquila yo voy a hablar con ella ahora mismo está bien hermana pero dios mío que es lo que le está pasando a madaly su propia hermana tratándola de esa manera no por esto yo tengo que resolverlo ahora mismo este numerito sí cabo cabo mire yo vine detrás de una publicación que usted hizo de una blusa y yo la quiero que me la busque para ahora mismo estoy tarde y me tengo que ir pero más de ella esa blusa tu hermana hace 15 minutos vino a buscarla para regalársela a su otra hermana mire cabo yo no estoy de broma ahora mismo y menos que me cogió lo tarde usted sabe que ahora yo salí de mi casa a las 6 de la tarde y esta noche buscando esa blusa así que búsquemela bueno madaly pero yo le estoy diciendo lo que hice con la blusa se la vendí a su hermana ella me escribió claro ella me escribió me la apartó y vino y la buscó hace unos 15 minutos y como usted me vende esa mercancía si usted sabe que donde usted sube eso yo vengo y lo busco porque a mí me gusta ese tipo de blusa ese tipo de ropa señorita mire el que viene primero a ese es que se la vendo y ella me escribió primero que usted usted ni siquiera me escribió yo le voy a decir una cosa usted nunca yo le he cogido prestado ni le he cogido fiao ni nada ni le he sido mala paga para que usted me venda la mercancía porque si usted sabe que ese tipo de bruces que me gustan a mí aparte la que usted sabe que yo voy a venir a buscarla no la venda madaly usted está muy equivocada yo vivo del negocio pues ella vino a comprarla no puedo hacer más nada no, no, no usted no debió venderla bueno esos son sus problemas en no escribirme yo no voy a volver a comprarle a usted yo voy a comprar otra en otra tienda no sé madaly usted pero a usted yo no voy a comprarle a cabo usted es muy responsable madaly esos son esos son sus problemas yo me voy tranquilo a cabo siga con su tienda mi amor pero esos ánimo esa cara es que ni siquiera tengo cara para verte después de lo que pasó mi amor relájate yo te dije que a mí no me importa lo que tu hermana te haya dicho mira la vergüenza que tu deberías tener es por tener una hermana como esa que tiene que wow ni parece una persona un ser humano eso ya te hizo es bastante cruel en verdad pero tu relájate permiso hermana cuñada hermana mira la blusa que te traje mira que linda esta en serio hermana si wow que bella incluso esa misma blusa vi que es un bello chico al que mi hermana le compra si hermana esta muy bonita porque sabía que te iba a gustar muchísimo de verdad me encantó hermana y te voy a agradecer siempre porque tu siempre piensas muchísimo en mi para todo mira que detalle tan bonito me regalaste va a quedar super hermosa esa blusa esta te parece la blusa que yo fui a comprar donde cabo y me dijeron que mi hermana la había comprado para mi otra hermana claro porque ella se la merece y que ella no merece nada y entonces yo te dije que te quite mi vestido y esa blusa yo la quiero ahora mismo no cuidadito se acabo yo no soy la misma boba de siempre que tu quieres tratar como un animal aquí el único animal eres tu y no se a quien saliste porque mi hermana ni yo somos así y mira te voy a decir algo yo me ponía tu ropa porque tu me la dabas no porque yo me la ponía sin permiso mira y tu claro te aprovechabas cuando veía gente para quitarme la delante de la gente pero eso si acabo porque tu porquería de ropa me la voy a quitar y toda te la voy a echar para tu cuarto para que así vivas feliz como te gusta estar sola así vas a vivir el resto de tu vida sola si que te quieres ahora tu vas a dejar de ser la intrusa que eres por quitarte mi blusa jajaja que risa me das mira tu nunca vas a ser como yo ni siquiera poniéndote mi ropa mira madre y te digo la verdad si yo te tenia envidia porque porque yo compro ropa cara y gasto muchísimo dinero de ropa y no logro verme como tu te ves pero tu sabes porque tu luz es tan brillante, tan radiante, tan bonita cosa que yo no puedo poniéndome la ropa mas cara del mundo claro por eso te hicieras hacer esa vergüenza hermana pero escúchame no es que tu te vea fea ni te vea mal tu sabes que lo único que te importa que tu forma de ser y todo ese miedo, egoísmo y todo que tu tienes por dentro te hace ver así pero eso no quita lo linda que tu eres mira tu sabes la envidia lo grande que es tu tenerle a una gente mayor que ser tu hermana eso es demasiado fuerte para una persona que lleva tu sangre no es posible hermana que tu me trates así delante de la gente eso te hace ver mal a ti y mal a mi porque también tu eres mi hermana mira madaly la verdad es que a mi me sorprende tu comportamiento últimamente porque es que nuestros padres no nos criaron con ese tipo de educación que tu tienes pero tranquila entonces es que yo no entiendo como a ella le molesta que tu te pongas tu ropa cuando ella también se pone la tuya tranquila tranquila cuñada mira madaly ya somos hermanas no va a ser necesario que tu trates de humillar a mi novia así delante de la gente porque ya ella no tendrá la necesidad de ponerse una sola pieza tuya ni que tu se la regales yo me encargaré mi amor de que no te haga falta nada todo lo que tu necesites te hablas conmigo pero mira yo quiero decir algo lo que me sorprende es que a pesar de todo lo que yo te hice y te dije la vergüenza que te hice pasar tu aun sigues diciendo que yo me veo hermosa y que yo puedo cambiar en serio tu crees eso es fácil es que yo no digo hermana nada que no sea cierto tu eres brillante ella no tiene el mismo corazón que tu exactamente tu eres brillante el problema es que tu no dejas que eso salga de ti tu solamente te enfocas en tratar a la persona a amar y hacerla sentir peor que todo el mundo tu eres especial para mi porque tu eres mi hermana y yo te amo con todo mi ser pero dime que tiempo voy a sacar yo para decirtelo si tu simplemente te enfocas en tratarme mal en hacerme ver la peor del mundo ya yo veo las diferentes personas que existen porque mira mi cuñado lo dice en forma de prepotencia y tu lo dices en forma de amabilidad y eso me hace ver que mientras mas bueno tu eres mejor te vas así que discúlpame mira yo se que mi actitud cambió repentinamente hace unos 5 minutos pero yo quiero que tu sepas que en verdad yo me siento muy arrepentida por hacerte pasar vergüenza además sabiendo que eres mi hermana yo no se si tu me vayas a perdonar pero yo te lo voy a pedir tu sabes porque yo te perdono porque la ropa estas son cosas de vanidad cosas material pero el amor que yo siento por ti es algo que nada ni nadie lo va a quitar porque yo te amo muchísimo al igual que a nuestra otra hermana solamente estamos nosotras tres en esta casa no tenemos una a la otra y no es posible que estemos peleadas por algo insignificante mira hermana ya yo no vuelvo a hacerte pasar vergüenza nunca mas en mi vida y si tu quieres entra a mi closet y ponte todas las ropas que tu quieras y las prendas todo lo que tu quieras pero por favor perdóname las dos porque yo le debo un perdón a ti y a ti mismo cuñado yo quiero que todos me perdonen por favor esta bien ya eso no hay que hablarlo mas tu estas perdonada pero tienes que aprender la leccion ya ella la aprende y se lo aseguro quizas tu te encuentras que ella brille mas que tu como tu decías pero es que ella resalta su personalidad de buena persona que tiene pero tranquilo mi amor que si tu empiezas a comportarte bien eso se va a reflejar en ti tambien yo no quisiera que ella se sienta mal porque ella sabe muy bien lo especial que es para mi no quiero que ninguno de nosotros este mal en este momento vamonos para la casa para mi hermana muchas gracias por ser asi conmigo que linda enseñanza nos dio este video este video lo hicimos para concientizar no olvides compartirlo darle me gusta y que Dios les bendiga y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios En ningún momento se afectó la integridad de los actores Gracias por ver el video Gracias por ver el video